Martes 2 de junio empezamos el repaso a las portadas y lo hacemos con el diario El Mundo. Ciudadanos no rompe con Pedro Sánchez pese a reabrir la negociación en Cataluña. Trump llama a los gobernadores idiotas por no parar las protestas con esa humareda que se ve en torno a la Casa Blanca. Por cierto, es un tema el de Donald Trump que comentamos en nuestro 321 de hoy. No os lo perdáis. También las comunidades autónomas se rebelan, dice El Mundo, por el trato de favor a navarros y vascos en la renta mínima. En esa gestión y cómo Sánchez toma el control de la CNMC al nombrar a una afín a Iván Redondo, a su asesor. Temor también en la Guardia Civil a que el gobierno les desmilitarice. El castellano desaparece de la enseñanza infantil y primaria en Baleares. Es el último tema con el que el mundo cierra su portada. Diario El País. La foto también para Estados Unidos que se enfrenta a su peor conflicto racial en medio siglo. El ingreso mínimo solo encuentra el rechazo de Vox, dice el diario El País. Ciudadanos apoya el proyecto y el PP se debate entre el sí y la abstención. La pandemia pone a prueba la capacidad de España para producir vacunas. Los viajes, otro asunto importante, se podrían permitir entre provincias en la fase 3. Más agua del grifo, nada de pajitas. Bueno, es un paquete de medidas que pretende acabar con los plásticos de un solo uso. ABC con esa imagen de Jordi Sánchez saliendo, abandonando la prisión de Lledoners en el día de ayer para realizar trabajos de voluntariado. Desigualdad penitenciaria, dice el ABC, ni están arrepentidos ni casi presos. Los datos de prisiones catalanas dejan claro el trato VIP a los condenados del 1 de octubre. La Generalitat les concedió la semilibertad solo 147 días después de la sentencia cuando la media en Cataluña es de 1.319 días. Es decir, 10 veces más rápido que al resto de presos. La razón, aquí sí, en la línea del país y del mundo, ese asedio racial a la Casa Blanca que obligó al presidente Trump a meterse en ese búnker subterráneo de su residencia después de esas protestas por el asesinato de George Floyd. Ciudadanos apoyará aquí en España otra prórroga pese al pacto Sánchez-Esquerra Republicana. Recordemos que Ciudadanos se oponía a esa mesa de negociación con Cataluña entre gobierno y gobierno central. Parece que ahora Esquerra se va a abstener con esa condición y Ciudadanos podría incluso así apoyar la sexta prórroga del estado de alarma. También en la razón, como la movilidad entre comunidades en fase 3 podría ser posible, adelantándose la desescalada al 8 de junio. 20 minutos. No hay límite de tiempo para recibir el ingreso mínimo, pero buscamos la inserción laboral. Es lo que dice el ministro José Luis Escrivá en esa entrevista. También Sanidad registra 24 horas sin fallecidos por primera vez desde marzo, aunque desde algunas comunidades autónomas, por ejemplo en Madrid, han apuntado 11 fallecidos en las últimas 24 horas. Seguimos con el caos de datos, otro de los temas de los que hablamos hoy en nuestro 321. Prensa económica. Expansión. Más móvil. La bolsa apuesta por una guerra de OPA. Ya comentábamos ayer ese movimiento de OPAs, pues bien, parece que ha sido bien recibido por el parque. Una buena evolución del valor. La OPA sobre más móvil anticipa una revolución en las telecos españolas. Mucha atención porque vamos a hablar también de las tecnológicas. Más presión de Bruselas contra Google y Facebook. Espera que las empresas que facturen por encima de los 750 millones de euros, pues tengan más impuestos, tengan que pagar más. En el caso de Europa. Botín. Cada día que no se abre cuesta puestos de trabajo. Esa entrevista también. El rey mientras tanto pide unidad a empresas y sociedad civil en este momento tan complicado. Trado cinco días, accionistas y directivos de Más Móvil, mismo protagonista, dan su apoyo a la OPA. También como la compatibilidad de la renta mínima con el empleo queda ahora para el diálogo social. También declaraciones del ministro Escriba. El economista Sánchez propone dar 10.000 millones ahora para el motor. Usará el dinero de Bruselas para resucitar el proyecto que lleva un año parado. Es una de las medidas que anunciaba hace 48 horas el presidente del gobierno. Y ya sabemos de dónde va a salir ese dinero en teoría de esas ayudas de Europa. Veremos si esas ayudas finalmente llegan, en qué cantidad y si España no llega tarde a apoyar este sector de la automoción. La mitad del Consejo de Enagas son expolíticos. Analiza este diario uno a uno cada uno de esos asientos. Ahí ven a dos exministros socialistas. También como los jueces avalan ya que las firmas aplacen pagos por la crisis. Y como Ryanair desata una guerra de precios y abre la puerta a volar a pérdidas. Atención también al sector de las aerolíneas. Y nos despedimos con el marca bendito número el cero en ese video marcador. Según Sanidad ningún fallecido ayer en España por el virus. Sin duda sería una grandísima noticia. La pandemia empieza a estar bajo control y ahora está en nuestras manos evitar rebrotes. Pero como decimos esa cifra, ese cero, ansiado cero, es más que discutido después del caos de cifras de la última semana y también de las últimas 24 horas, por no contar el efecto fin de semana. Así que mucha precaución también al hablar de esas cifras. Lo dicho, les dejamos aquí con nuestro canal de YouTube en el que pueden ver también el análisis 321. Muy interesante. Y cómo no, una entrevista con una ginecóloga vocacional, con Mercedes Sandeiro, que nos cuenta cómo está siendo su trabajo, asistencia a partos, alta, seguimiento de embarazos. En esta pandemia no lo están teniendo nada fácil, pero lo están haciendo francamente bien. No os lo perdáis y que tengáis un feliz martes.